La Consejera de Sanidad se ha reunido con representantes de los Consejos Autonómicos de Enfermería, Médicos, Farmacéuticos, Técnicos Superiores Sanitarios, Psicólogos y el Instituto Médico Valenciano, entre otros, para comunicarles la prohibición de la promoción, presencia, publicidad o desarrollo de la homeopatía en centros sanitarios públicos. También otras prácticas descritas por el Ministerio de Sanidad como pseudociencias. La Sociedad Científica de Enfermería en Terapias Naturales, ADEATA, ha mostrado su oposición a estas instrucciones y asegura que la consejera desconoce las intervenciones NIC de la enfermería, como la acupresión, la aromaterapia, el tacto terapéutico o el reiki, entre otras. Intervenciones estudiadas y validadas como taxonomía de la profesión enfermera, según indica el presidente de la Asociación, Miguel Romero, quien recuerda que la propia Organización Mundial de la Salud, en una circular del 9 de junio de 2017, insta a los países miembros a regular e integrar las medicinas tradicionales y complementarias en los sistemas de salud.